Un especial mediodía, encantados, un bonito día, pero sobre todo lo más bonito es estar en esta ceremonia. Creo yo que lo importante para todos nosotros, en especial para mí, es el momento simbólico de una primera piedra de donde se echar a dar un proyecto. Es el momento de dar las gracias a todos los que han participado, principalmente a Marcelo, a Eric, por parte de ADAR, por la confianza que han tenido en nosotros en Chihuahua y por haber decidido establecer la planta aquí y tener la flexibilidad de que lo tuvimos que mover de la planta que estaba ahí enfrente a esta que estamos haciendo en tiempo récord. Una planta de estas toma aproximadamente de 6 meses a 7 meses de racerse y ahora nos comprometimos en hacerlo en la mitad de tiempo, 3 meses y medio. Así es de que estamos cortando el tiempo. Este tiempo no cuenta, ¿eh? Estaba presupuestado 5 minutos para este evento y luego seguimos trabajando. También a nuestro constructor, Copachiza, por la flexibilidad que tuvo de decir, empezamos mañana mismo y así fue. Entonces, pues agradecidos con Copachiza y con su calidad y con su... siempre entrega tiempo. No nos van a fallar, estoy seguro. También agradecer, pues a la dirección, la Secretaría de Desarrollo y Economía por todo el trabajo y toda la flexibilidad y a todos sus colaboradores. Igualmente el municipio. Manque por aquí anda, ahora no nos pudo acompañar, pero se trataba también de una visita aquí, de invitar al evento. Y así, pues puede seguir una lista interminable de colaboradores, de gente que ha participado, a los colaboradores de American Industry que también nos metieron muchas ganas y mucho trabajo a esto. Les doy las gracias y así lo puede hacerlo individualmente y nombre por... por cada nombre, pero fueron cientos de personas que se involucraron. Así es que pues muchas gracias a todos, gracias a... a nuestro cliente, a Darf, y le auguramos mucho... mucho senso. Así es que muchas gracias por todo. Gracias.